Aprendimos a quererte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia Con soles de mi La entrañable transparencia La entrañable transparencia Comandante Che Guevara El Tau se mitra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!